Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que yo papá, así como está, así me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque no te puede vacilar mamá Uy, oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que meter en día todo? Coge pelas, y pelas, pero te coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, con adolescentes, también, colá Versatiles